¡Suscríbete al canal! La verdad que es bien, tranquilo la ciudad, no hay mucho que hacer, la verdad. Más que todo entrenar y descansar en casa. No hay muchas más cosas que hacer por aquí, aparte de por ahí pasear un poco por la plaza, pero de ahí no mucho más que hacer. Pancho, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Bruno. Un gusto conversar contigo después de buen tiempo, feliz año. No te veo hace buen tiempo atrás, ¿no? Varios meses. Sí, sí, hace varios meses igual. Feliz año para ti, feliz año para Sergio y espero que hayan pasado una bonita fiesta de tu familia. Pancho, ¿cuáles son los retos personales y colectivos que tienes en esta temporada 2022 con Ayacucho, con este plantel, con muchos nombres nuevos, hay que decirlo de esta manera? Sí, bueno, principal ahora lo que tenemos es la Copa Sudamericana, que es un torneo internacional, que es un torneo muy importante, clasificar a la fase de grupos, que es lo que creo que todos tenemos mentalizados como grupo. En lo personal, afianzarme, tratar de ganarme un puesto en el equipo, la verdad que tenemos muy buenos jugadores y va a ser una bonita y una sana competencia, creo. Francisco, y hablando del tema personal, como te lo decía Bruno, las aspiraciones personales, uno quiere volver a ver a ese Pancho Duclos que la rompió en algún momento con Alianza Lima, luego se da la salida de Alianza Lima, el año pasado en Esporo Huancayo los minutos de repente no fueron los que tú esperabas. ¿Cómo estás trabajando, Francisco, para volver a ese nivel que te conocimos en algún momento? Bueno, siempre, siempre me he trabajado bien, tanto en tiempo que me ha tocado estar como que no me ha tocado estar, porque sé que en algún momento las oportunidades llegan y uno siempre tiene que estar preparado, y si no estás preparado creo que, como se dice, el tren se pasa y las oportunidades solo se presentan una vez en la vida, entonces creo que tenemos que saber aprovecharlas al máximo y no descuidarse en ningún ámbito, tanto, como te digo, en lo deportivo, como en el descanso y en la alimentación. Pancho, ¿nos podrías detallar, por favor, cómo han sido los trabajos de la pretemporada? ¿En qué incide el nuevo técnico? ¿En temas de defensa? ¿De ataques? ¿Cuál es el sistema que utiliza? ¿Y si hubo algún amistoso por medio? Hemos hecho amistosos con Muni, con Cantolau. La verdad que los trabajos han sido muy intensos, al profe le gusta que la mayoría de los trabajos que hagamos sean muy intensos, con poca pausa, y creo que eso vamos a adaptarnos a la idea que quiere el profe. Jugando aquí en altura nos va a ayudar muchísimo, ya que los equipos que vengan acá a jugar a Ayacucho la van a tener muy complicada con el tema, como te vuelvo a repetir, de que el profe le gusta que el juego sea muy, muy intenso. Y Pancho, ¿a ti personalmente qué te pide el profesor Apu? ¿Te está utilizando más como lateral por izquierda, como central? Porque tú te puedes desempeñar en los dos lados. No, sí. Más que todo como central. Estoy ahora desempeñando como central. El profesor me pide que sea central seguro, que los pases que dé sean simples, que vayan las divididas bien, por arriba, por abajo. Y le gusta que sea un jugador que tenga mucho, ¿cómo se dice? Mucha agresividad en la marca. Eso. Más que todo la defensa nos pide mucha agresividad en la marca. Tratar de estar siempre pegados a los delinteros, o en este caso a los atacantes. Pancho, ¿y campo central en línea de cuatro o en línea de cinco? En realidad, en la línea que sea, línea de cuatro o línea de cinco, la verdad que me acopo muy bien a jugar a central. Me gusta mucho. ¿Y qué tal el hecho de compartir con el chino Jiménez? Con Miguel Jiménez, ex jugador de universitario, del Sporting Cristal, que conoce mucho el fútbol peruano. Él es bastante joven, todavía hace partidos de práctica con ustedes, sobre todo, de repente por ahí lo has tenido que marcar en algún partido de práctica o no. No, no hay mucho de meterse a los entrenamientos, por decirlo así, como jugador, pero bueno, fuera del campo te da buenos consejos, te orienta bastante, ya que él ha tenido muchísima experiencia, como dices tú, en el ámbito también local. Como creo yo en el internacional, entonces es bueno siempre escuchar consejos de personas que ya han tenido muchísima más trayectoria y experiencia que uno, ¿no? Pancho, el tema de la altura, ¿cómo te vienes acostumbrando, adaptando? ¿Lo has sentido un poquito o normal, sin problemas? La verdad, la verdad que no lo sentí casi mucho, casi nada en realidad. Mínimo. Hablo mucho, un poquito, ajá, exacto, es mínimo la altura en realidad, no me ha costado mucho el torneo de altura. Así es, y creo que ustedes, bueno, ya se confirmó que el torneo va a ser descentralizado y creo que esto también va a marcar, ¿no? Va a marcar cosas que no se han dado, de repente, las temporadas, las dos anteriores, por un tema de que todo era en Lima. Ayacucho casi siempre se ha hecho fuerte en su localidad. Sí, 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 por eso te digo, con el tema de la exigencia de que nos hagan los entrenamientos, creo que vamos a tener que aprovechar muchísimo el tema de la altura y el tema de la localidad aquí en Ayacucho. ¿Se vienen más amistosos de por medio? ¿Antes de la competencia oficial? ¿Les han comunicado algo o todavía el tema está en stand-by? No, 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 la verdad que no nos han comunicado nada, ahora hemos retornado acá a Ayacucho. Y bueno, seguimos con los entrenamientos para la preparación a lo que es de cara al torneo, ¿no? Eso es lo único que sabemos hasta el momento. Así es, Francisco. Y bueno, todo el mundo recuerda, ¿no? Ese paso por Alianza Lima campeón que en un momento se habló, ¿no? Desde la posibilidad de que también se ha llamado la selección peruana. ¿Es un sueño que todavía está en la mente de Francisco Duclos? Sí, sí, obviamente, creo, tanto yo como cualquier otro jugador. Para eso se trabaja, para eso se entrena, para eso busca mayor continuidad para que en algún momento, bueno, pueda volver a ser llamado a la selección, ¿no? Que es lo más grande, creo, y el orgullo más grande que un jugador puede obtener o puede lograr. Francisco, y ya para ir también terminando, creo que nos están apurando, el tema de la salud, ¿cómo lo más...? No, no, jamás, hermano, tú sabes que no. Yo encantado de estar comenzando con ustedes. A ver, antes de preguntar el tema de la salud, la vez pasada lo entrevistamos a Panchito Duclos y tenía un corte amarillo. ¿Esa gorra está tapando algún nuevo look o está con el look natural? No, 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 no es natural, sino que me lo he recortado un poco y han quedado como unos pequeños rayos, pero de ahí ya no ha ido el barbero más. Siempre imponiendo moda. Como no me he cortado el cabello, prefiero estar un poco con gorro, que se me ve un poquito más ordenado, creo. Imponiendo moda siempre de Francisco Duclos. Bueno, Pancho, te preguntaba acerca del tema de la salud, ¿no? ¿Cómo, como deportista, cómo manejan todo este tipo de situaciones que se da que de repente dicen, oye, hay uno o dos contagiados en el equipo y entra el temor de uno también estar contagiado y poder haber contagiado a la familia? ¿Cómo manejas tú personalmente este tema de la pandemia? Bueno, con respecto a mi familia, a mí, la verdad que cada vez que salimos, digamos, a los pocos lugares que podemos salir, siempre estamos con mascarilla, tratamos de lavarnos siempre las manos, de no estar en lugares con mucha gente. O sea, tratamos de, más que todo, de permanecer siempre en casa con mi esposa y con mi hija, que en realidad somos los que paramos aquí en casa, que no creo que nos contagiemos. Y si salimos, es muy poco salir, te digo, ¿no? Porque el tema del COVID está muy complicado. Entonces, uno siempre tiene que precaver esas cosas, ¿no? Más que todo por la salud de uno mismo, creo yo, y de la familia. Listo, Pancho, que te vaya muy bien. Fuerte abrazo, bendiciones y que tengas una gran temporada. Con toda esta temporada. En este nuevo desafío en Ayacucho Fútbol Club. Un equipo muy joven, así que mucha suerte para ustedes, Pancho. Muchas gracias, Bruno, muchas gracias, Sergio. Ahí un abrazo les mando, cuídense mucho. Muchas bendiciones. El buen Francisco Duclos, ¿no? Que vuelve a estar un equipo de altura y esperando, pues, ganarse nuevamente el puesto titular, ¿no? Lo están utilizando como zaguero. Claro, pero como yo lo decías, ¿no? El año pasado estuvo... En línea de cuatro, en línea de cinco, con tres al fondo. El año pasado estuvo en Huancayo, pero bueno, jugaron en Lima, ¿no? Ahora vamos a ver toda la valía que puede dar Duclos.